Hola, ¿cómo están a todos y a todas? Mi nombre es Elias Dominique Libanda, vengo de Tanzania, África Oriental. Soy misionero de la consulata, seminarista. ¿Por qué ser misionero? Para mí significan las cosas. Primero es testimoniar la fe cristiana entre diversas culturas. Y el segundo es llevar la buena noticia de la salvación, la alegría y la consolación. Por eso, soy misionero de la consulata.